Aprendido de la novia 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 Si de veras no No hay cariños Vamos a desistir Si de veras no No hay cariños Vamos a desistir ¿Cómo dice? Tal vez será tu excusa Cuando me dió Tal vez será tu excusa Cuando me dió C- Yeah Coge-To Búdica C- Yeah Eco-Keelo Eso Hey Esa rodina Esa rodina Esa rodina Esa rodina Esa rodina Esa rodina Que bailes con la señora, que bailes con la señora, ¿sí o no? Dale, 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 corre, baila, corre con la tienda Así, así ¿Cómo dice? Baila conmigo 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 Baila conmigo